Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy en el canal os tengo que explicar un par de cosas, hay novedades del Sparking Zero, pero este vídeo quiero centrarlo en hablar con ustedes de verdad, hablar como toca. Bueno, vamos primero a las noticias del Sparking Zero, si os parece, y es que hace poco salió un tráiler, el cual reaccionamos, han anunciado un nuevo juego de Dragon Ball, está el Festival de los Universos en Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual todo eso está siendo una auténtica pasada, la verdad, están habiendo bastante contenido, pero yo estoy bastante ausente. Vamos con la noticia del Sparking Zero, y luego os comentaré el porqué, y no os asustéis para nada, ¿vale? Vámonos primero a, digásemos, a la noticia de Geoff Keighley, ¿vale? Que, bueno, habla sobre la Gamescom, ¿vale? Sintoniza la Gamescom Opening Night Live el martes para ver un nuevo vistazo a Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a tener novedades y noticias de Dragon Ball Sparking Zero el martes 20 de agosto a las 11 de la noche. Bueno, no sé en mi país qué horario será, pero vamos a tener noticias nuevas, novedades nuevas sobre el Dragon Ball Sparking Zero el 20 de agosto. Estamos a día 16, quedan 4 días, la verdad es que están sacando muchas cosas, han sacado todo el tráiler de lo que es la saga de Cell, supongo que ahora irá la saga de Buu, y nos darán algo más, y ya esperaremos hasta octubre. Dragon Ball Sparking Zero es el mejor juego de Dragon Ball jamás creado, el proyecto más grande. Es la continuación de la saga Tenkaichi, y va a tener cosas como el creador de batallas que vas a poder compartir con tus compañeros, historias como nunca antes jamás contadas, buenos gráficos, un montón de personajes, los de GT que estarán o en el juego base o a través de DLCs, la gente está especulando que es a través de DLCs, van a ver un montón de cosas, ¿vale? Entonces el 20 de agosto vamos a estar atentos a esto, ¿vale? A la noticia y las novedades del Sparking Zero. Pero por otra parte, os quiero comentar el por qué estoy tan, tan ausente hoy en día. El motivo es que estoy reformando mi casa, me compré una casa en 2022, os la quiero enseñar a través de un vídeo en YouTube, me estoy haciendo una reforma a nivel personal, con mis conocimientos, y cuando esté hecha esta casa, pues digásemos que os enseñaré la reforma, os enseñaré los vídeos por sectores, estoy haciendo varias salas gamer, estoy preparándolo todo, ya sabéis que tengo un canal secundario, en el canal secundario aparecerá otra sala, en el canal principal este, y cuando esté todo hecho, le vamos a dar caña como nunca a YouTube. Vamos a volver con el Sparking Zero, creo que el Sparking Zero, si no sale un Xenoverse 3 o algo así, será de los últimos juegos en mi carrera de YouTube que voy a subir, ¿vale? Y estamos dándole bastante caña y acabando la casa para tenerlo todo preparado, la mente despejada y poder continuar con el Dragon Ball Sparking, con el Xenoverse, con cualquier cosa, directamente centrarme en grabar, en el trabajo y en grabar. Ahora tengo muchas cosas en la cabeza, la reforma del piso, el trabajo, el gimnasio, el no sé qué, el no sé cuánto, y he tenido que dejar algunas de ellas, por eso no subo tanto vídeo en YouTube, pero os agradecería que os suscribieseis, que activéisis la campanita, que le deisis al botón de me gusta, porque vamos a volver como nunca, con Reels, con vídeos, con un montón de cosas. Este agosto, estas vacaciones las estoy aprovechando para trabajar, pero las siguientes, pues ya serán, pues, perfecto para grabar y para jugar, ¿vale? Con lo cual, ese es el motivo por el cual estoy tan ausente, la saga del Tenkaichi 2 la voy a grabar en breves, porque esta semana acabamos la casa, con lo cual el Tenkaichi 2 va a continuar, vamos a llegar a completar el Tenkaichi 3 antes de que salga el Sparking, tranquilos. Estamos haciendo directos del Kakarot en el canal secundario, donde os podéis suscribir, subo noticias de videojuegos y me estáis ayudando mucho, con lo cual, os lo agradecería. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura, espero que le deis al botón de like, os suscribáis en redes, canal secundario oficial, para llegar a los 10.000 este año, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao. Chau!